Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo, violencia, apto para todo público. Bienvenidos nuevamente a su programa Conociendo al Cegna. Hoy estamos aquí acompañados de la doctora Jailín Cedeño. Para mí es una alegría siempre contar con la doctora Jailín Cedeño, consejera de protección y directora encargada del Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes del municipio de Juan Germán Rocio, excelente profesional. La doctora Astrid Arreaza, ella es médico general, especialista en violencia sexual. Y está adscrita a la consulta de violencia sexual en el Hospital Israel Ranuares Balsa, allí pueden contar con ella. La doctora es nuestra invitada especial, bienvenida doctora. Muchas gracias doctor. Es nuestra invitada especial y sobre todo por el tema que vamos a estar tratando la noche de hoy. Un tema súper interesante que nace en el Consejo Municipal de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes a través de un planteamiento que nos hace nuestra queridísima doctora, la doctora Jailín Cedeño. Ella nos plantea una idea maravillosa de empezar o de emprender una campaña contra el abuso sexual de niños y niñas y adolescentes, en razón pues que eran muchos los casos que se estaban viendo en el último trimestre de este año y ella nos hizo la sugerencia, nos hizo la solicitud y en virtud de esto, bueno, nos abocamos inmediatamente a esta situación. Realizamos lo que fue la primera campaña contra el abuso sexual de niños y niñas y adolescentes, en el que también nos acompañó la doctora Astrid Arreaza, ¿verdad que sí doctora? Así es, ese día fue un día muy productivo para la parte de concientización de este hecho violento que nos afecta en la actualidad. Y es importante, es importante saber todo esto, qué vamos a hacer, cuáles son los protocolos a seguir, cómo debemos realizar este trabajo, cómo debemos actuar con los niños o niñas o adolescentes que han sido víctimas de un abuso sexual. Un tema tan delicado, un tema tan profundo, tan doloroso, que nos ha llevado pues a, no solo a emprender una campaña contra ellos, sino también a realizar este programa e invitar pues a la doctora especialista en esta materia, en este tema tan importante. Doctora, cuéntanos un poco acerca de cómo es el protocolo que ustedes siguen en el momento en el que en el hospital llega un niño o niña adolescente con rasgos pues de que fue víctima de un presunto abuso sexual. Ok, lo primero que hace en este caso, si nuestro sobreviviente, porque debo aclarar que para el ámbito legal son víctimas de abuso sexual, pero para el ámbito médico, para el ámbito clínico son sobrevivientes de violencia sexual. Automáticamente cuando llegan por la emergencia pediátrica, el equipo de guardia de dicha emergencia evalúa a el sobreviviente. Cuando ellos exploran y consiguen ciertos rasgos de violencia, automáticamente ellos notifican al servicio para que estos pacientes sean evaluados. Y posterior a eso, si hay signos subjetivos de violencia sexual, el hospital o la institución por donde llegue este sobreviviente notifica al ámbito legal. Necesariamente estos signos de los que hablas, doctora, tienen que ser físicos. No, no solamente son signos físicos, también los psíquicos, porque si vemos a un niño o a un adolescente que está en una actitud nerviosa o se siente bajo presión, eso automáticamente enciende lo que son las alarmas en el personal de salud. Ok, ok, muy interesante. Y el protocolo a seguir en ese momento en el que ustedes se enfrentan a un posible delito de abuso sexual, porque no podemos hablar de delito cuando no hemos calificado. Pero si hoy estamos en presencia de un presunto abuso sexual, precisamente por lo que estamos observando en ese momento, que sería la parte psíquica o emocional del niño o de la niña, que está allí, digamos en una especie de shock, ¿no? Y que ustedes se percatan de ello y se inicia pues el protocolo de emergencia para este tipo de casos o cómo se hace en ese momento. En este tipo de casos hay dos variantes. Nos puede llegar un paciente con signos físicos de violencia o nos llega el otro tipo de pacientes que no tiene daños físicos, pero sí hay afectación a nivel emocional. Entonces, depende de esto, es el protocolo que se aplica en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el protocolo, doctora? El protocolo es el siguiente. Nos llega a nuestro paciente, sea por la emergencia del hospital Israel Tarno Ares Balsa, por el seguro social o incluso por algún centro asistencial de salud del municipio de Juan Germán Rojo. Automáticamente somos llamados, llegamos a la institución, evaluamos dicho paciente, si nos conseguimos lesiones que puedan complicar el estado de salud de nuestros pacientes, automáticamente estabilizamos hemodinámicamente a este paciente y aplicamos lo que es el protocolo de prevención, exposición VIH, si es en las primeras 72 horas que nosotros recibimos a este paciente. Si han pasado las 72 horas o más días, igual nosotros seguimos evaluando a nuestro paciente y se aplica el protocolo para lo que es la parte de verificar si este paciente le transmitieron alguna infección, transmisión sexual, porque sabemos que sabemos que en la actualidad la mayoría de los agresores no saben su estado serológico y por esto es que ellos automáticamente pasan las enfermedades de transmisión sexual a su víctima y si no se trata en las primeras 72 horas hay un gran alto porcentaje de que este paciente automáticamente adquiera una infección de transmisión sexual. Ok, que interesante cuando me dices el tema de que luego de las 72 horas o en esas 72 horas, me corrige si me equivoco, en esas 72 horas post exposición, ustedes le plantean el protocolo o le inician el protocolo de retrovirales. Antirretrovirales, exactamente. Antirretrovirales. Tenemos a, eso se aplica en todos los grupos etarios. Pero como estamos enfatizando ahorita niños, niñas y adolescentes, si es un prepuber, que es aquel niño, automáticamente se aplica este protocolo post exposición para VIH y para prevenir otras infecciones de transmisión sexual. Si este paciente es un puber o estamos en presencia de una adolescente que ya ha menstruado, ya allí cambia el protocolo porque automáticamente nosotros debemos prevenir en esas primeras 72 horas el embarazo no deseado. Porque ya tenemos una adolescente que ya empezó con su ciclo menstrual y lo ideal es eso, prevenir el embarazo no deseado en esas primeras 72 horas y las infecciones de transmisión sexual. Y en el caso de que por ejemplo quede, estemos hablando de un embarazo fortuito por este tipo de hecho, ¿verdad? ¿Y si contrae la enfermedad, en este caso el VIH, cómo se hace allí? En este caso el paciente, hablando ya de la gestante como tal, se debe hacer la prueba para VIH, si esta da positivo, automáticamente nuestra paciente empieza a recibir lo que son los antirretrovirales para disminuir esa carga viral que transmite la enfermedad. ¿Para qué? Para prevenir que esa enfermedad no pase en este caso a nuestro bebé, en este caso al feto que se está en ese momento gestando. Qué interesante, qué maravilloso, qué hermoso incluso conocer de verdad la parte médica y científica porque la medicina es ciencia, es una ciencia maravillosa que estudia pues el cuerpo humano. Bueno, maravilloso, qué satisfactorio contar con personas como tú que pueden brindarnos este tipo de información. Bueno doctor, le aclaro, allí en la consulta somos cinco médicos los que hacemos vida allí en la institución, aparte de un coordinador inmediato que es el doctor Alexis Castillo, pero todas las médicos que hacemos allí vida engranamos para el bienestar de nuestros sobrevivientes. Bien, qué bueno, qué bueno, de verdad que ha sido maravilloso. Tengo una pregunta también, tengo una pregunta, yo no sé si tú tienes preguntas doctora, pero yo tengo una. Yo escucho, yo escucho. Ah, ok, yo tengo una, yo tengo una. Mira, en el caso particular en el que encontramos a un niño, niña o adolescente con un tipo de enfermedad que comúnmente ocurre por un hecho de transmisión sexual, como por ejemplo, te pregunto porque no conozco la parte médica, puedo conocer la parte jurídica, además no la médica. Bueno, como es la enfermedad o el virus BPH, el BPH entendemos que bueno, que hay distintos serotipos y... Hay más, hay 200 serotipos. Ah, caramba, imagínate tú, hay 200 serotipos de BPH, o sea que pudiéramos estar hablando de que si tiene una enfermedad de BPH, tiene la enfermedad de BPH, tiene el virus, el niño, niña o adolescente no necesariamente tiene que ser producto de una relación sexual. No necesariamente, porque en este caso, para nosotros diagnosticar ese tipo de serotipos, hay que hacerle una prueba que se llama tipificación para BPH. Automáticamente se le toma esta muestra por un hisopado y se manda a estudiar para verificar qué tipo o qué serotipos estamos nosotros enfrentando para así poder aplicar un buen protocolo. Ok, ok. Y si encontramos el virus o el BPH en los genitales de la víctima, por ejemplo, en este caso, si se trata de una víctima o no, pero estamos hablando de un niño o niña o adolescente que encontramos, que así no sea por transmisión sexual, igual es una víctima. Es una víctima, y lo digo abiertamente con toda responsabilidad, es una víctima de la inobservancia de los padres, en este caso, o de los responsables, porque no puede ser posible que encontremos niños de un año o dos años de edad que contengan esta enfermedad o que contraigan esta enfermedad, que es una enfermedad en la mayor de las probabilidades de transmisión sexual. Entonces, un niño de un año o dos años de edad en sus genitales que tenga una enfermedad como esta, para nosotros es completamente alarmante desde cualquier punto de vista que ocurra, si fue por transmisión sexual o por descuido de sus representantes. Bueno, específicamente cuando las lesiones aparecen en la zona genital, eso enciende las alarmas, como lo había comentado anteriormente, del personal de salud, porque por donde entra el virus, automáticamente es por donde aparecen las lesiones, entonces eso nos orienta mucho, a pesar de que hay unos serotipos que no necesariamente se transmiten por vía sexual, pero ya el hecho de aparecer esas lesiones en genitales, llama mucho la atención del personal de salud. Sí, desde luego. Yo recomiendo, doctora, a todo evento, cada vez que a ustedes les llegue un niño o niña o adolescente con un tipo de lesión como esta, que es básicamente el virus de transmisión sexual, de virus de papiloma humano. Cuando se trata de niño o niña o adolescente, ustedes por protocolo deberían siempre poner en cuenta al ente encargado de llevar este tipo de cosas, porque todavía no sabemos si estamos ante un delito de abuso sexual o no. Pero la importancia de atender este caso con preocupación, de verdad, debe ser enfática. No, claro. Nosotros, en este caso, las instituciones por donde llegan los pacientes, ellos hacen lo que es la remisión del caso porque nosotros nos encargamos de la parte médica, o sea, de esa parte clínica, de diagnosticar si en efecto estamos al frente de lo que es una enfermedad de transmisión sexual para así poder aplicar lo que es el protocolo de prevención de todas estas enfermedades. Maravilloso. Maravilloso que podamos, como les digo, transmitir esta información a todos nuestros televidentes de nuestro programa, de su programa Conociendo al Cegna. Y, bueno, puede comunicarse a través de nuestro número de contacto, 0424-371-4844. Allí puede escribir a través de WhatsApp y con gusto, bueno, si tiene alguna duda, alguna pregunta, trataremos de resolverla o de contestarla a la brevedad posible. Bueno, doctora Jailín, como siempre, maravilloso. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tipo de casos? ¿Por qué nace en ti la idea de iniciar con esta campaña? Quiero que le cuentes a nuestros televidentes la razón por la cual nace en tu corazón en prender esta campaña. Esa inquietud. Esa inquietud. Esa inquietud. Bueno, buenas noches. Yo, como consejera de protección del Cegna, son innumerables. Muchas veces es alarmante la cantidad de casos, diríamos, semanales que se reciben. Y cuando me llama la doctora, cuando recibo un llamado de algún organismo policial, generalmente los delitos más frecuentes son el trato cruel y el abuso sexual en niños, niñas o adolescentes. Viendo la cantidad de casos que particularmente me ha tocado atender, le planteé al doctor la posibilidad de que hiciéramos una campaña de prevención. Prevención porque está en nosotros los padres, en nosotros como institución, cuidar y proteger nuestros niños. Como principio de retorno de nuestra institución tenemos el interés superior del niño y siempre vamos a velar porque se realice esa campaña en beneficio de ellos. ¿De qué manera? En nuestros hogares, por ejemplo, debemos tener el cuidado. Casi siempre este tipo de delitos se cometen por personas conocidas. Un alto porcentaje. Un alto porcentaje de las personas conocidas, innumerable porcentaje de que sean padrastros. Entonces, creo que los padres en los hogares deben ser un poco más vigilantes de ese tipo de situaciones. Con quién dejamos nuestros niños, con quién pasan la mayor parte del tiempo, qué tiempo están solos, con quién están, a dónde van. Y sobre todo hablarles mucho, sobre todo hablarles mucho a nuestros hijos, hay que hablarles con claridad, expresarles, hacer que ellos se expresen con nosotros. De verdad, es muy importante que podamos comunicarnos con ellos y que ellos tengan la confianza, generarles la confianza de que ellos también puedan transmitirnos a nosotros cualquier tipo de situación que les esté ocurriendo. Claro, estar atento, estar atento de todo cambio que puedas ver y sobre todo eso. Yo, por ejemplo, tengo mi hija en un deporte, la dejo a una hora que yo sepa, está el profesor, están los compañeros, no salgas con nadie, no escuches a nadie, ese tipo de alarmas para que ella esté pendiente. Sí, pero de verdad es preocupante, doctor, y bueno, gracias a Dios, hasta ahora hemos trabajado en equipo, en conjunto con la doctora, hemos atendido cualquier cantidad de casos, hemos tratado con enfermedades como el BPH y la doctora realmente la recepción de la unidad. Ha sido excelente, ha sido excelente, se oficia mediante el Consejo de Protección, del Consejo Municipal de Derecho, se les hacen los oficios, se les ha brindado la atención médica a aquellos niños que la requieran y bueno, de verdad, muchas gracias doctora y esperamos que podamos seguir trabajando en el beneficio pues de ellos. Excelente, excelente, así es, así es. Bueno, doctora Astrid, cuéntanos acerca o cuéntanos un poco a todos nosotros, a los televidentes, a todos los que nos están viendo a través de Rocio Televisión, Canal 16, de Inter, cuéntanos un poco acerca de lo que ustedes hablaron en la inducción que nos brindaron en el Consejo de Protección, sobre todo con los síntomas que manifiestan los niños, nos gustaría escucharte en cuanto a ese tema. Bueno, lo primero que cuando un paciente nos llega a la consulta o a la emergencia, estos pacientes llegan refiriendo síntomas que no son muy claros, en este caso pueden llegar refiriendo que tienen dolor de cabeza, que están mareados, los padres nos pueden referir que el niño o la niña no ha querido ir al baño a evacuar y automáticamente a medida que se va haciendo el interrogatorio, vamos evaluando a nuestro paciente y nos vamos observando que hay cierta irritabilidad en algunos pacientes o sencillamente la negativa del niño dejarse explorar automáticamente cuando estamos en presencia de esto, nos llama mucho la atención y verificamos que podemos estar al frente de un hecho violento o en el caso de, para que los padres estén conscientes, los padres, los abuelos, porque en la actualidad, en vista del éxodo masivo de venezolanos que han migrado han nacido unas nuevas figuras, por así decirlo patriarcales o matriarcales como son la figura de los abuelos, entonces automáticamente los abuelos empiezan en algunos casos a ver como un niño que en días anteriores era un niño alegre, un niño feliz, un niño que se dedicaba a estudiar de la noche a la mañana cambia automáticamente esa parte de estar feliz, de estar contento y vemos a un niño que está depresivo o incluso que está nervioso o que al momento de que lo va a llevar a cierto lugar, ve que el niño automáticamente se niega a quedarse en ese lugar entonces ya eso nos llama la atención, nos hace mucha alarma y es muy importante que la familia desde el núcleo familiar sepa identificar estos posibles signos físicos y también psíquicos los físicos, yo siempre he dicho que la mayoría de los signos físicos o de las complicaciones físicas nosotros los podemos tratar pero el daño más grave que hay en este tipo de sobrevivientes es el daño psíquico, porque se ven alterados sí, desde luego, siempre va a ser más letal allí porque incluso actúa de manera silenciosa y va matando el espíritu que es peor que el cuerpo Dios no lo permita que suceda con ninguno de nuestros seres queridos, con ninguno de nuestros niños y crezca la conciencia en nuestro municipio para que se evite todo este tipo de situaciones sobre todo con temas tan delicados como niños, niños y adolescentes bueno, seguimos conversando con relación a este tema para eso hemos traído a la doctora Astrid Arreaza la cual nos está brindando una asesoría maravillosa que nos nutre a todos acá en el programa y esperemos que estén nutriendo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal fíjense, aquí tenemos un mensaje que envía Sir Mar Palazzo dice, es importante el tema y sobre todo saber a qué organismos acudir es importante instruir a toda la colectividad en relación a este tema tan delicado excelente gestión del seno si, qué nos puedes decir si llega una persona con este tipo de situación cuando se trata de niño o niña adolescente por eso te preguntaba lo del protocolo que antes, en el tras cámara te decía pero entonces bueno incurrirían en esto y en aquello si, claro, automáticamente la institución que recibe a dicho paciente o sea, notifica a lo que es el ámbito legal para evitar lo que es la omisión que por eso es que en la actualidad vemos que en la mayoría de los casos cuando algún familiar directo sabía de que estaba ocurriendo este hecho y no habló no explicó al momento no buscó ayuda automáticamente incurren en ese tipo de omisión si, y también es importante no solamente saber a qué instituciones acudir sino la instrucción que debemos darle a nuestros niños niñas y adolescentes debemos instruirlos en todo este tema mira muchas veces uno por descuido hablo de uno de los padres de madres o representantes por descuido muchas veces somos permisivos ok en este tipo de cosas y no debe ser así debemos ser muy cuidadosos con esto yo por ejemplo particularmente tengo cuatro niños hermosos maravillosos poquitico tremendos nada más chiquitico poquitico es parte de la edad si a Narela a Abiel a Arán a Talie yo siempre que tengo el programa tengo que mandarles un un saludo un abrazo un beso los amo mucho a mi esposa maravillosa que ayer estábamos cumpliendo nuestro aniversario de bodas eso felicidad para nosotros de verdad que es importantísimo el tema de la familia yo creo que por esa razón Dios me tiene donde estoy porque doy fe de que creo en la familia de que creo en los niños de que tengo principios y valores enmarcados en una familia sana en un entorno sano y que a través de eso es que vamos a lograr una sociedad distinta el día de mañana vamos a lograr tener la sociedad que todos soñamos la sociedad que todos queremos que una sociedad en donde los niños niñas y adolescentes sean respetados porque ellos son el futuro de nuestro país el futuro de nuestra nación ellos son como siempre lo he dicho ellos son la flecha y nosotros los padres madres o representantes somos el arco nosotros vamos a hacer un arco fuerte y para hacer un arco fuerte tenemos que tener conciencia conciencia de lo que somos de lo que hacemos como lo hacemos y como lo vamos a proyectar en ellos entonces siendo un arco fuerte vamos a hacer que esa flecha llegue lejos y que dé en el blanco para eso estamos aquí y para eso también es este programa tan maravilloso que gracias a nuestra alcaldesa vuelvo y lo repito lo estamos llevando a cabo a través de Rocio Televisión bueno no sé si los muchachos me dicen y vamos a un corte y volvemos y luego de comerciales vamos a estar hablando sobre otro proyecto otro programa que hemos estado realizando y el día de hoy lo llevamos a cabo ya volvemos vengan para acá para que vean el cambio se demuestra con hecho y con trabajo y un pueblo esperanzado para vivir mejor imagen del futuro que abrigue la esperanza Rocio que se y avanza a paso es vencedor trabajo, compromiso, eficiencia una gestión incansable vamos, vamos, unidos cambiando por el progreso Consulme Queen trabajando más que a la luz hablando franco Consulme Ávila por Rocio Televisión estimado televidente no dejes de ver todos los domingos de 8 a 10 de la noche tu programa por excelencia rostros musicales de siempre con este su anfitrión José Hernández por aquí por aquí por Rocio TV el canal que nos une nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo síguenos en nuestra cuenta de Instagram y YouTube y recuerda que Rocio TV es la imagen que nos une nos puede sintonizar nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo síguenos en nuestra cuenta de Instagram y YouTube y recuerda que Rocio TV es la imagen que nos une a caray eso sí me interesa a eso se le llama estrategia y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Traemos un nuevo programa maravilloso, donde te brindaremos las herramientas necesarias y pertinentes para que sepas qué hacer en una situación de conflicto con niños, niñas o adolescentes. Conociendo al PECNA, todos los miércoles a las 7 de la noche por Rocio Televisión, tu canal 16. No te lo pierdas. Es contigo, Rociano. Anímate, participa. Nosotros, a través de Creando Conciencia, Rocio TV, vamos a tu comunidad. Si quieres resaltar las problemáticas, las ideas, los proyectos en tu comunidad, atiéndenos, invítanos y allí estaremos. Más alocados de las redes. Ya sabes, ¿cuál es tu programa favorito? Te esperamos acá en Generación Like. Arroba Generación Like TV, tanto en el TikTok, en Instagram y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Venga pa' acá pa' crea. El cambio se demuestra, con hecho y con trabajo, y un pueblo esperanzado para vivir mejor. Imagen del futuro que abrigue la esperanza, Rocio que se y avanza, a paso es vencedor. Trabajo, compromiso, eficiencia, una gestión incansable. Vamos, vamos, subimos, cambiando por el progreso. Consulme Queen, trabajando más que abajo. Hablando Franco, Consulme Ávila, por Rocio Televisión. Estimado televidente, no dejes de ver todos los domingos de 8 a 10 de la noche tu programa por excelencia, Rostros Musicales Recientes. Con este su anfitrión, José Hernández. Por aquí, por aquí, por Rocio TV, el canal que nos une. Estamos de vuelta en Conociendo al Cegna, tu programa, un programa diseñado para ti, para que conozcas todos estos temas tan relevantes, tan importantes, para que sepas qué hacer en un momento determinado, en una situación extrema o de conflicto, donde estén involucrados un niño, niña o adolescente. Entonces, aprovecho para mandarle un cordial saludo, que posiblemente nos están viendo a las personas de la Defensoría del Pueblo, la doctora Beatriz Higuera, el doctor Juan Sierra, en el Tribunal de Protección a la Juez Superior, la doctora María Alejandra Alvarado. También en el IDENA tenemos a la doctora Mayela Ramos. Somos un equipo rector de niños, niñas y adolescentes, que todos y cada uno de nosotros cumple un rol específico, pero no menos importante. Lo menos importante, porque desde cada parte, cada uno de nosotros aporta un granito de arena para la construcción de todos nuestros niños. Bueno, doctora, queríamos... Ah, bueno. Aprovecho para decir que por Instagram tenemos a la señora Mendoza Aleida. Dice, bendiciones a este equipo de trabajo. A la doctora Astrid Arreaza. Te mandan saludos, doctora. Gracias, gracias. Bueno, mi señora madre. Ah, qué bueno, tu mamá. Qué bueno. Bendiciones, saludos. Bueno, aprovecho también de mandarle un saludo a mi hija, a mi bebé de 5 años, que la quiero mucho, mi pequeña Saricha. Bueno, ella es mi motor. Y también a mi esposo y mi suegra y mi cuñada, que también nos siguen en sintonía. Qué bueno, qué bueno. Siempre que estamos al aire, ya sea en un programa de televisión, de radio, uno debe aprovechar un instante para mandarle un saludo, porque después te reclaman. Mis hijos me reclaman. Llego a la casa, me dicen, oye, ¿no me mandaste saludos? Oye, se me olvidó, mami. No se pueden quedar las mías atrás, entonces. Envíele su saludo. A mis muñecas también, a mi princesa, a mi mamá. Claro que sí. Claro que sí. Para eso estamos aquí, para llevar un cariño a toda nuestra gente, no solamente a los nuestros, sino también a todos los que están allá afuera viendo este programa. Incluso hasta mi esposo también le mando un saludo. Ah, qué bueno. Un saludo, un gusto. Un saludo. Bueno, queríamos preguntarte, doctora Astrid, en el tema de dónde se encuentran ubicados, esto de la consulta, cómo inicia la consulta, cómo es todo esto. Cuéntanos un poco acerca de eso. Ok, bueno, le explico los inicios de la consulta. La consulta es traída por el Fondo de Poblaciones hace aproximadamente dos años y medio. Ya va, pero discúlpame, discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué es la consulta? Porque yo lo sé, pero yo quiero que lo expliquemos aquí. Ok, bueno, la consulta se llama Manejo Clínico de la Violencia Sexual. Nosotros nos encargamos es de la parte clínica, de la parte médica, de hacer una prevención de enfermedades, en este caso de infecciones de transmisión sexual. Si ya está instaurada la enfermedad como tal, automáticamente cambia el protocolo y aplicamos lo que es el tratamiento. Incluso si estamos en presencia de un adolescente que ya está en pleno ciclo menstrual, nosotros automáticamente podemos prevenir el embarazo no deseado por medio de la píldora de emergencia. Excelente, excelente, qué bueno, qué interesante. Por acá otra vez la Escuela Vicente Peña. ¡Ah, caramba, la Escuela Vicente Peña! Miren, la Escuela Vicente Peña estudié yo. Trabajó mi suera también allí, como educadora. Bueno, un saludo a la Escuela Vicente Peña, uno de los mejores colegios de San Juan de los Morros, con toda responsabilidad. Y además de todo, sabemos que están de aniversario. Le enviamos un cordial saludo y felicitaciones. Felicitaciones por su aniversario. ¿Cuántos años estará cumpliendo el Vicente Peña? Nada más y nada menos, 64 años, si no me equivoco. Me equivoco, porque cuidado, me puedo equivocar, pero tiene 64 años. Yo no entro en esa fecha, pero vi clase, vi clase en el Vicente Peña. Estuve esta mañana por allá, por cierto, con compartir unos juegos amistosos de badminton que llevó el profesor. Excelente esa escuela de badminton también para los niños, actividades. No, el Vicente Peña de verdad que es una escuela muy bonita, muy... Existen los profesores que están allí, son muy buenos, muy buenos educadores, cuenta la escuela. Y bueno, como les dije, le enviamos un fuerte abrazo caluroso de alguien que estudió allí. De un estudiante. Exactamente. Ex estudiante. De un ex estudiante. Y estudié de primero a sexto grado, ¿ok? Wow. Bueno, para nosotros ha sido lo que llevamos de programa. De verdad, yo quisiera que fuesen más horas, quisiera que fuese más tiempo, de que pudiéramos hablar por lo menos dos horas y expresar todo lo que yo sé que la doctora Astrid tiene allí que contarnos. Pero bueno, no tenemos tanto tiempo, también tengo que hablar un poco, sí, es muy amplio. En cada caso es particular, o sea, cada caso es particular. Sí, es así, es así. Y bueno, pero también quiero decirles que, bueno, y manifestar que todo lo que hemos venido haciendo, haciendo el equipo del CENNA con el Consejo de Protección, fíjense, nosotros ya, de hecho, sale una cuña por televisión, por acá por el canal, que diseñamos un programa dentro del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se llama Sonriendo Bonito con el CENNA. El programa tiene que ver con la captación de niños en los diferentes colegios que tengan problemas tanto de dentales como problemas de nutrición y que nosotros los captamos y a través del Clínico Municipal, que es un ente que está adscrito a la Alcaldía del municipio. Por eso es que siempre le doy gracias a nuestra alcaldesa, porque todo lo que hacemos, obviamente, es, bueno, porque ella de una u otra manera, bueno, nos presta todo el apoyo necesario y pertinente para que podamos llevar a cabo todo esto. Va en pro de la salud. Así es. Y no solo de la salud, Astri, porque no solo de la salud, porque hacen programas también dentro del Clínico Maravillosos que, obviamente, bueno, ya se tendrá que el doctor del Clínico decirlo, pero yo le hago una propaganda al del Clínico, al Clínico Municipal, de verdad increíble, porque a cada rato hacen jornadas de prevención. Eso, a cada ratico hay una jornada allí en el Clínico y es muy importante contar con este tipo de jornadas, sobre todo cuando, bueno, cuando hay tanta vulneración de derechos. Entonces, fíjate, a través de este programa, fíjense que hemos ido a algunas escuelas, estamos captando 50 niños por cada escuela en estado de vulnerabilidad, que tenga problemas dentales o que tenga problemas de nutrición y a través del Clínico le hacemos las reparaciones pertinentes y necesarias para su sonrisa hermosa. Entonces, el día de hoy estuvimos en el IDENA, ¿ok? Porque si bien es cierto que el programa está enfocado hacia las escuelas, hacia los colegios, en esta oportunidad no podíamos dejar pasar por alto al IDENA, que es donde están nuestros niños, que, bueno, están en la Casa Abrigo, ¿ok?, que ya tienen tiempo allí, hacen vida en la Casa Abrigo y le brindamos, pues, una atención a través de este programa, Sonriendo Bonito con el Cegna, llevamos al centro clínico y le brindamos una atención tanto odontológica como médico asistencial. Excelente. Sí, estuvo muy bonito. Podemos pasar algunos videos del día de hoy. Ah, bueno, ese video ya, eso fue otra atención. Allí estuvimos compartiendo con unos niños, no en el IDENA, eso fue en una comunidad, en Callecita, donde nos trasladamos, compartimos con los niños, jugamos con ellos, les dimos juguetes, hicimos una sopa. Bueno, eso, pasamos un rato bien agradable. Fíjate, les prestamos también tratamiento odontológico, hubo psicología para ellos, eso hubo un sinfín de cosas que hicimos allí, pasamos todo el día allí, compartiendo con todos y cada uno de ellos. Y esperamos volver a ir pronto, porque no podemos olvidarnos de estos niños, que, bueno, son parte ya de lo que es el Consejo Municipal de Derecho, porque les recuerdo que el Consejo de Protección y el Consejo Municipal de Derecho son dos entes distintos, y en el Consejo de Protección se encargan de los casos individualmente considerados, como dice la ley, ¿ok? No así el Consejo Municipal de Derecho, porque el Consejo Municipal de Derecho, que es el que yo presido, se encarga cuando hay vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel colectivo, colectivos y difusos. Es decir, cuando hay varios niños que están siendo vulnerados y todo lo demás. Ahora sí, tenemos los videos del día de hoy en el IDENA, donde estuvimos realizando o llevando, pues, el primer programa de protección diseñado en el municipio Juan Germán Rocio, desde la creación de la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que en 24 años no se había creado un programa de protección en San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio. Nosotros lo hemos diseñado con todo nuestro corazón, porque la idea de estar allí al frente del Consejo Municipal de Derecho es precisamente traer ideas, ideas que puedan beneficiar significativamente a todos los niños de nuestro municipio. Y vamos por más. Y vamos por más. Importantísimo, porque vamos por más, claro que sí. Por mucho más, claro que sí. Siempre vamos a estar dando lo mejor de nosotros para todos nuestros niños. En este sentido, quiero hacer un llamado seriamente, responsablemente, de todo corazón a las personas que se encuentran o que forman parte de la Cámara Municipal, donde tenemos la solicitud del Fondo Municipal. Señores, a través del Fondo Municipal nosotros vamos a beneficiar a muchísimos niños con programas de protección que hemos diseñado. Fíjense, encontramos muchísimas debilidades dentro de lo que es la Casa de Abrigo y estamos tratando entre todos, entre la directora de la IDENA, entre el Consejo de Protección, entre el Consejo Municipal de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal, el Circuito de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Hoy, precisamente, en la tarde estuvimos reunidos en la Defensoría del Pueblo hablando todos estos temas que, de verdad, de verdad, de todo corazón, esto no es para ninguno de nosotros, esto es para nuestros niños. Hay niños allí que necesitan muchísima atención, que necesitan medicinas, que necesitan camas, que necesitan aire acondicionado, que necesitan televisor, que necesitan un cúmulo de cosas y solo lo vamos a lograr a través del Fondo Municipal. Señores, esto no es para un hombre, no es para una persona, no es para la alcaldesa, esto no es un tema político, esto es un tema de conciencia social, es un tema de apoyo, de tendernos una mano, somos un solo gobierno, como lo ha dicho nuestra alcaldesa, firmemente, en todas las entrevistas que le hacen, a partir del 28 de julio, nuestra alcaldesa se ha abocado a esta situación. Señores, por favor, tiendan la mano a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, seguimos conversando, la doctora Geilín Sedeño, la doctora Geilín Sedeño nos decía hace rato que dentro del Consejo de Protección hay dos tipos de casos en específico que ella observa con atención, que son los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, y también el trato cruel contra niños, niñas y adolescentes, delito previsto y sancionado en el artículo 254 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y el abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 259 y 260 de la misma ley. Entonces, cuéntanos un poco de qué trata este delito de trato cruel y qué mensaje puedes darle a todos esos padres, madres y representantes que se encuentran con niños, niñas y adolescentes, para que eviten pues este tipo de situaciones. Sí, de verdad es alarmante muchas veces ver como un padre, o sea, no tiene la medida. Sabemos que los niños también deben ser sancionados, deben ser castigados, deben ser reprendidos y enseñarles sobre todo cuando están haciendo las cosas como no las deben hacer, cuando están haciendo algo malo, ellos saben. Pero no sé, yo pienso que eso ya es un problema que viene, doctor, de verdad, de raíz. O sea, ya eso es más que el niño como tal. Normalmente cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, ya eso es una cadena. Sí, es una cadena de violencia. Por eso es que lo que dice la doctora del daño psicológico, que esto es el más grave realmente. Genera más complicaciones. Porque no se queda aquí. Normalmente esos daños psicológicos no se quedan aquí. Un padre maltratado, generalmente fue un niño maltratado. Un padre, un padrastro, un adolescente abusador, porque tenemos también los casos en que el abusador no es un adulto. Tenemos el caso en que muchas veces el abusador es un adolescente también. O un niño. O un niño. O sea, hemos visto sorprendentemente como un niño de nueve años abusa de uno de cuatro. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Qué pasa en ese hogar de ese niño de nueve? Quizás hay que prestar atención en que de repente el niño de nueve años también ha sido víctima de abuso. Y entonces, realmente esto es una cadena. Es una cadena. Yo llamo de verdad a aquellos padres que tengan ese control, ¿verdad? Que sepan que muchas veces debemos controlar esa ira. Porque ellos no tienen la culpa de nuestro enojo, de nuestro cansancio, ¿no es así? De nuestro cansancio. Muchas veces la problemática, la misma situación, problema con tu pareja. Han dicho eso. Yo, bueno, yo llegué molesta con mi pareja porque tuve un problema y sí. Descargó en el niño. Y descargó en el niño. Entonces, debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque esto realmente desencadena un problema más grave aún. Apartar a un niño de su papá o de su mamá genera un problema más grave. ¿Con quién se queda ese niño? Normalmente la consecuencia de un tratado con él es apartar al niño del entorno donde está el agresor. Y si ese niño, si ese agresor es mamá y solamente existe mamá, ¿qué hacemos con ese niño? O sea, un problema más grave todavía. Entonces, realmente los padres debemos tener conciencia de que existen maneras de educar. Sí, y fíjate que es importante que digas eso porque pasa que muchas veces no sabemos cómo... Y de hecho lo decía yo en un programa anterior con la profesora Nilda que le mandamos un fuerte abrazo. Hoy precisamente nos colaboró porque necesitábamos unos pañales para la atención de un niño. La profesora se abocó a la situación y nos envió un paquete de pañales que necesitábamos en el momento. Siempre presta, siempre presta a la colaboración. La gente de nuestra alcaldesa siempre está presta a eso, a apoyar, a colaborar, a dar el paso necesario para lo que se requiere. Entonces yo le decía que muchas veces nosotros los padres incurrimos en el error de tratar al niño como un adulto. Y entonces, o de que estamos hablando entre adultos y el niño está por allí. Y entonces nosotros sin querer, sin querer y sin tener el conocimiento, programamos a ese niño a través de nuestros dichos. Entonces empezamos a decir cosas como que ese niño es terrible y no, y eso tumba la casa y es malo y él le pega a sus hermanos y todo el tiempo se porta mal. Lo marcamos. Y entonces lo vas programando porque el cerebro es un programador, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? En vez de pensar y decir ese tipo de cosas, vamos a programarlos al contrario. Vamos a decir qué maravilloso es él, qué grande es mi hijo, qué maduro es, qué inteligente. Siempre está pensando por los demás, siempre está ayudando a los demás. Así no sea. Así no sea. Programalo, porque si no lo es, lo va a comenzar a hacer porque tú lo estás programando y él cree ciegamente en ti. Yo siempre digo, mira, los niños tienen más fe que nosotros. Sí, señor. El niño tiene más fe. Mira, nosotros los adultos nos preocupamos de qué vamos a comer mañana. Pregúntale al niño, pregúntale si está preocupado, qué va a comer. El niño realmente, él está seguro que mamá y papá le van a traer su arepa y su comida al mediodía y él no se preocupa por nada. Va a tener merienda y va a tener ropa, calzado, todo. Él vive en un mundo feliz, un mundo mágico. ¿Por qué sacarlo de allí a través de este tipo de declaraciones tan fuertes contra ellos? Vamos a programarlos, vamos a ayudarlos, vamos a motivarlos. Siempre ser un padre motivador en vez de un padre que lo llena de críticas. He aprendido. Eso es algo que el doctor me ha enseñado y de verdad que sí, lo escucho porque es muy inteligente. Por nada, muy inteligente. Sí, muy inteligente y de verdad nos da esas técnicas en nuestras conversaciones privadas de cómo vamos a manejar uno que otro caso. Mira qué hacemos aquí, mira qué hacemos ahí. Entonces realmente yo he aprendido y eso que él dice es importante y lo he usado para mi vida personal y espero que sea extensivo para todas esas personas que nos estén viendo que realmente hay maneras, hay maneras de no seguir con esa cadena de daño. De violencia. Es correcto. Hacia adelante, dejarlo allí. Es correcto. Hay que hacer un paréntesis en lo que es el maltrato, lo que es la violencia porque la violencia siempre va a generar más violencia, el maltrato lo va a generar aún más y debemos, en especial los padres y estas figuras maternas o paternas, que son los abuelos, que son nuestro apoyo incondicional, cuando por alguna circunstancia no estamos los padres, debemos ayudarlos, apoyarlos, brindarle a los niños esa herramienta para que ellos sigan bajo un hogar abrigado, para así evitar que nuestro niño o nuestro adolescente el día de mañana vaya a ser un futuro agresor, que no vaya a repetir esas conductas que algunos padres pueden tener. Sí, sí, importante, importante y de verdad que hay que trabajar en esto. Hay una pregunta que hacen por acá, el señor Luis Miguel Cedeño, dice, ¿a qué organismo debemos acudir cuando estamos en conocimiento de un abuso hacia un infante? Bueno, también, siempre va a depender también de qué tipo de abuso estamos hablando, porque el abuso no solamente puede ser sexual, podemos estar ante un abuso físico o un abuso psicológico, que es maltrato, es un trato cruel, que puede ser físico, psicológico. Sin embargo, ¿cuál es el ente encargado para tratar de un tipo de casos como este? Ok, bueno, si nos vamos a la parte o al ámbito médico, lo ideal es primero acudir a la consulta de violencia sexual que está ubicada en módulo 3 del hospital Israel Ranores Balsa. Si no acudimos directamente a la consulta, podemos ir a cualquier institución de salud y automáticamente el personal evalúa al paciente y si hay hallazgos clínicos o psíquicos, automáticamente se va a notificar a lo que es el ámbito legal. Es correcto, así es. Bueno, esa imagen que ven allí en pantalla o que veían allí en pantalla, esa imagen, esto fue hoy. Hace rato, a eso de las 4 de la tarde, estuvimos reunidos el sistema rector de niños, niñas y adolescentes. Allí estaba la juez superior del circuito de protección de niños, niñas y adolescentes, la doctora María Alejandra Alvarado. Estaba la doctora Mayela Ramos, que es la directora del IDENA. Estaba la defensoría del pueblo, la doctora Beatriz Higuera. Y estaba yo allí sentado con ellos. Estábamos dialogando todo este tema relacionado con, eso era una mesa de trabajo que estábamos haciendo, con la vulnerabilidad en la que se pueden estar sintiendo, con la que deben estar o pueden estar los niños que se encuentran en la casa de abrigo, porque precisamente requieren atención de nosotros, requieren atención, requieren que nos aboquemos a esa situación, todos nosotros y por eso hay que extenderle la mano a esta gente, de verdad, enfáticamente, tenemos que todos unirnos para este apoyo. Es necesario porque, oye, y qué bonito, mira, allí hay niños que los escuchas decir, me siento bien, me siento bien aquí, me gusta estar aquí, me llevan al colegio, me llevan a pasear, ¿y cómo estás comiendo? Estoy comiendo rico. Oye, qué bonito que son niños que vienen de una situación muy difícil y qué bonito que nosotros, que somos los encargados de esto, de velar por el interés superior del niño, podamos brindarles de verdad una calidez en estos sitios, que aunque sabemos que no va a ser nunca suficiente o tan suficiente como una familia de origen, por lo menos brindarles la atención adecuada, la protección que requieren, que duerman cómodos, que puedan hacer actividades recreativas, que podamos contar con todo lo que ellos requieran, con un equipo multidisciplinario, que puedan dormir en unas camas buenas, que puedan contar con aire acondicionado, que puedan contar con proteínas, con todo lo que ellos necesiten, porque, señores, no son hijos de la calle, son hijos de nuestra patria y nos tienen que doler a todos, a todos. Y es necesario, es necesario que todos y cada uno de nosotros nos sumemos a esto. Por eso vuelvo y repito y le hago nuevamente el llamado, pues, a la Cámara Municipal, a que, por favor, señores, abóquense a esta situación y arreglen lo que tengan que arreglar, modifiquen lo que tengan que modificar, pero vamos a abocarnos, vamos a abocarnos, porque esto es para el beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Fíjense, el Consejo Municipal de Derecho de Niños y Niñas y Adolescentes, el Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, y la consulta de violencia sexual que se encuentra en el Hospital Israel Ranuárez Balsa, somos entes preventivos. ¿Qué significa preventivos? ¿Qué es para ti preventivo, doctora? Preventivo es que debemos aplicar medidas necesarias para disminuir o prevenir este tipo de hecho violento que, sin duda alguna, afectan más a la población de niños y adolescentes. Los adultos también son vulnerados, son abusados, pero la población que es más frágil, más susceptible, sin duda alguna, es la de los niños y adolescentes. Así es, así es. Fíjate que en el derecho, en el marco jurídico, existen dos cosas, existe la criminalística y existe la criminología. ¿Y cuál es la diferencia entre la criminalística y la criminología? La criminalística y quién se encarga de la criminalística y quién se va a encargar de la criminología. ¿La criminalística qué es? La criminalística es la ciencia que estudia cómo, cómo ocurrieron los hechos. En este caso, el ente encargado de llevar la investigación penal es el Ministerio Público a través de los órganos policiales o los órganos de investigación. En este caso sería el 6CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, precisamente. Ahora, pero la criminología, si la criminalística es cómo sucedieron los hechos, ¿qué es la criminología? La criminología es por qué. La criminología va a estudiar por qué. Y cuando vayamos al por qué, vamos a ir a la raíz, vamos a ir al fondo de todo esto, al meollo del asunto, a lo que nos compete. Porque si nosotros conseguimos una víctima de abuso sexual y estudiamos solamente cómo ocurrieron los hechos y que ya está abusada físicamente y nos quedamos con eso, no estamos haciendo nada ni estamos previniendo nada a futuro. Ahora, si nosotros a través de un ente, como por ejemplo el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, vamos a la casa, al entorno de este niño y verificamos en ese entorno si posiblemente exista o que posiblemente exista otra persona, otro niño que también fue abusado. ¿Para qué? Para tratarlos. ¿A través de qué? A través de medidas de protección que están estipuladas en la Ley Orgánica para la Protección de Niñas y Niñas y Adolescentes y que es el Consejo de Protección el único ente que tiene la capacidad y la cualidad de dictar este tipo de medidas, como por ejemplo el tratamiento psicológico hacia un niño, niña y adolescente. Nos pasó en estos días, doctor, el caso que estuvimos hasta tarde en Polirrosa. Fue un llamado, una niña y posteriormente en la misma investigación familiar, no era una. Resulta que había fondo allí. Moisés Alvarado nos hace una pregunta y nos dice ¿en qué entorno se puede desarrollar un abuso sexual? ¿Cómo identificarlo? Astrid. Ok. Bueno, el entorno más común es en el hogar, en este caso en lo que es el núcleo familiar. Se habla que del 100% de los casos, un 99.9% el agresor está cerca de su víctima. Ok. Entonces es muy importante saber que la mayoría de los agresores puede ser el papá, el padrastro, el tío, el hermano, el primo o incluso hasta un vecino. Bueno, se ha dado también en casos que directamente algún profesor, ya hablando de la parte escolar, pero no solamente son los masculinos que pueden agredir sexualmente a un niño y adolescente. También tenemos figuras femeninas que también interactúan o realizan este tipo de hecho violento. Entonces el llamado es a nosotros los padres y representantes estar pendientes de nuestros hijos. No podemos dejar a nuestros niños con cualquier persona, o sea, voy, lo dejo a dormir en la casa del vecino, de mi primo, del abuelo, del tío. No, o sea, debemos estar atentos ese núcleo familiar. Si nosotros estamos viendo que vamos a, por ponerlo por ejemplo, si vamos a dejar a nuestro hijo en un cuidado o en una casa que nos lo van a cuidar una cierta cantidad de horas, nosotros debemos verificar cómo está ese entorno familiar. Si realmente es una familia unida o es disfuncional. Ya el hecho de que veamos una familia con un núcleo disfuncional, eso automáticamente nos dice que no podemos dejar a nuestros hijos. Entonces debemos estar muy atentos. Este tipo de hecho violento ocurre en segundos y entonces debemos tratar de prevenirlo. La prevención siempre va a ser la clave. Allí es que nosotros vamos a disminuir este número de casos de hecho violento. ¿Algún número de teléfono que quieras dejarle a nuestros televidentes? Sí, bueno, está el número corporativo de la consulta que es el 0412-827-1447. Este es el número corporativo o la línea directa de comunicación para la consulta. En este caso, invito a la población de que notifique si saben de algún paciente o algún niño o adolescente que pasó por este hecho violento, para nosotros desde la parte médica, porque hago énfasis en esto, nosotros nos encargamos de la parte clínica, de la parte médica, o sea, de tratar a este sobreviviente para prevenir en las primeras 72 horas, depende del grupo etario, lo que es el protocolo para pos-exposición de VIH y otras infecciones de transmisión sexual y dar el apoyo, lo que es el apoyo psicológico. Y si estamos al frente de un caso de un paciente o un adolescente, automáticamente aplicar el protocolo de prevención de infecciones de transmisión sexual y pastilla de emergencia para prevenir lo que es un embarazo no deseado. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, doctora, por tu compañía. Gracias a ustedes por la invitación. Por todo lo que nos has venido a traer y a enseñar en este programa, doctora Jailín, gracias también por acompañarnos esta noche, por haberte decidido, porque esto fue un tema de debate conflictivo durante dos semanas, diciéndole que por favor nos acompañara, y bueno, ya está con nosotros. Gracias, doctora, por formar parte de nuestro equipo, siempre te doy gracias por eso. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa el día de hoy, no sin antes recordarles que, bueno, puede buscarnos en Instagram a través de Senna Queen y YouTube, en Rocio TV, también dejamos nuestro número de teléfono, 0424-371-4844, puede escribirnos por WhatsApp, ante cualquier situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, allí vamos a estar las 24 horas prestos a su servicio, porque para eso estamos acá, para brindarles un servicio público a todo nuestro municipio. Seguimos trabajando más que hablando en la alcaldía y en todas las entes y en institutos autónomos de adscritos a la alcaldía. Trabajando más que hablando y vamos por más. ¡Gracias!